Hola, 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 muy buenas a todo el mundo, aquí Bri, esto es un comentario para TricksHotsSP para enseñaros unas cuantas cosas, sobre todo como poner videos en Youtube sin establecer que es lo que vamos a hacer ahora, así que, bueno, esto que le den, vamos a Youtube, yo uso el Google Chrome, podéis hacerlo con cualquier navegador de internet, cualquiera de todos los que tengáis funciona, y creo que se hace de la misma forma, creo yo, bueno, le hagáis a subir video, aquí donde pone esto amarillo, subir video, bueno, supongo que ya sabréis, ¿no? Escogeis un archivo, yo aquí tengo un montón, bueno, este mismo, y aquí abajo lo ponéis sin clasificar, y ahora, bueno, lo pongo ya, y le dais a guardar cambios, bueno, aquí le ponéis el título que queráis, la descripción, las etiquetas, lo que queráis, pero sin clasificar, es importante que no lo deis a privado, si le dais a privado, nosotros no lo podemos ver, le tenéis que dar a sin clasificar, si no, no se puede ver, ¿vale? Entonces, os dará un link, esperamos a que nos lo dé, mientras esperamos a que nos dé el link, os quiero enseñar, que, bueno, Trixhots SP, como ya sabéis, hemos empezado el canal, os quiero comentar unas cosas de cómo va a haber un funcionamiento, bueno, aquí podéis ver la intro de las top 5 de Trixhots, simple, un PNG, le he puesto un Optical Flare y le he puesto un movimiento, por cierto, por cierto, estamos buscando a alguien que sepa hacer intros y de todo, lo necesitamos de verdad, porque no sabemos nosotros, y tampoco es que nos vayamos a poner ahí a hacerlo, Bueno, pues, se me está procesando, dejémoslo, aquí en teoría os dará un link, cuando se acabe de procesar el vídeo, que normalmente si es un tiro, será poco, bastante corto, ¿no? Pues aquí lo tenemos, aquí tenemos el vídeo, y copiáis esto de aquí arriba, y aquí ya os lo dice el vídeo, no está clasificado, bla, 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 pues esto es lo que nos tenéis que mandar, como un mensaje privado a Trixhots SP, vamos a, por ejemplo, hacerlo, copiamos el link, Trixhots SP, vamos allá, vale, aquí está en el canal, vale, le dais a enviar mensaje, supongo que ya sabréis todos, pero, si queréis que vuestro tiro sea utilizado en un top 5, hacéis esto, top 5, copiáis el link, si queréis decirnos algo del clip, una pequeña descripción, o incluso qué es el clip en sí, nos lo decís, tiro semanal, este mismo, algo que en el asunto nos podamos orientar bien, porque nosotros iremos mirando en los asuntos para saber qué tiros bajar, porque no nos bajamos todos al momento, sino nos dejamos ahí para bajar todos un día, y compararlos todos ese mismo día, o tiro nuevo, vale, estas serían todas las formas de, copiáis esto aquí, o lo que queráis, o incluso, no, así no se puede, vale, mejor, así no se puede hacer eso de juntar vídeo, bueno, de todas formas, aquí, esto es como enviarlo, así que, bueno, y por cierto, no sé por qué me sale que tengo un mensaje cuando no tengo nada, pero bueno, vale, esto sería lo principal de cómo subir un vídeo a YouTube sin establecer, ahora lo voy a probar con otro navegador, con el Firefox, es igual, lo voy a probar con el Safari, que es el que utilizo yo para Trixhots SP, a ver si cambia algo, no, es lo mismo, es exactamente lo mismo, pues entonces ya lo sabéis, esta es la forma, vale, otra cosa, intentamos mejorar nuestra intro, esta mierdecilla que veis aquí, la necesitamos mucho mejor, por favor, quien pueda que nos la haga, quien sepa hacerla, todo el crédito va a ir hacia él, así que, eso, ¿no? Después, yo creo que ya es todo sobre cómo subir vídeos y todo eso, vamos con el canal, y algunas preguntas frecuentes de cómo mandarnos los vídeos, a ver, los Trixhots que nos mandéis, tienen que ser, bueno, puede ser primero cualquier plataforma, cualquier consola, puede ser PC, como Wii, bueno, Wii no sé si se puede hacer, como Xbox, como PS3, lo que sea, o Game Boy, lo que sea, mientras tengáis un Call of Duty y podáis hacer Trixhots, no os lo mandáis, vale, eso sería, como, bueno, las plataformas que entran, juegos, solo vale, ahí solo vale, perdón, vale todos los Call of Duty, no valen otras cosas que no sean Call of Duty, porque claro, Trixhots, al menos que yo sepa, repito, que yo sepa, solo se puede en el Call of Duty, seguro que hay un montón de juegos que se hacen, pero el Call of Duty es donde nos vamos a centrar nosotros y lo que nos interesa. Aquí nos han preguntado que si puedo mandarnos una ronda de B y D en la que matan a 5 y después hacen el Trixhots o algo, no, no, solo queremos el tiro, si nos mandáis una ronda entera, nosotros lo cortaremos, pero siempre es mejor, por favor, que nos mandéis solo el tiro, 3 segundos antes, 5 segundos antes del tiro y 5 segundos después, eso más o menos vendría perfecto para el tiro. Y, bueno, evidentemente todos tienen que ser en partidas públicas, los Trixhots que nos queráis mandar para o tiro semanal o top 5. Los tiros nuevos, claro, los tiros nuevos que hagáis tendréis que practicarlos en algún lado, ¿no? Me refiero, si inventáis un nuevo Trixhot, podéis hacerlo en privada perfectamente con un amigo que se deje matar, porque lo que queréis enseñarnos es el Trixhot. Y si de ese nuevo Trixhot que habéis inventado vosotros y que creéis que habéis inventado, antes de todo, buscarlo por todo YouTube, a ver si lo encontráis. Y si definitivamente está inventado, lo hacéis. Y si, bueno, nos lo mandáis en privado, lo que queráis. Y si nosotros lo sabremos hacer, bueno, intentamos averiguar cómo se hace, tendréis un tutorial de ese tiro. Si no sabemos cómo se hace, preguntaremos a quién no haya hecho. Y Joker y Taker, que van a ser los dos que van a hacer, tutoriales, os van a hacer un tutorial para vosotros, los suscriptores y todos los que nos seguís día a día. Otra cosa, los tutoriales no van a ser sólo de Joker, que es el que se va a dedicar a ellos, sino van a tener un compañero que va a ser Taker. Un, bueno, otro que ya empezó antes que nadie y me dio la idea a mí eso de los tutoriales, aunque yo pensé ya hacer el canal antes, pero, de todas formas, se van a ser los dos que se van a ocupar de los trickshots. Ya veréis, ya se presentarán ellos y todo eso en el primer tutorial. Así que, bueno, yo creo que esto es todo. Recordaros de eso, de jugar en Xbox o en Play, da igual. Ahora que la play está caída, pues, no sé qué podréis jugar. Podéis practicar en pantalla de dividida, aunque en la sensibilidad no puede estar al 10, no sé por qué. Pero, de todas formas, mucha suerte en esto de los trickshots, sobre todo a vosotros, que ni yo soy bueno, ni nadie es bueno, ni muchos son buenos aquí en España. Bueno, sí, sí que lo son, pero cuesta encontrar gente muy buena y supongo que esto llegará muy, muy lejos, y eso espero. Bueno, esto ha sido Bría, así que saludos y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si ya empezamos con el tiro semanal, que se va a subir ya este domingo, así que podéis mandar los tiros que queráis. Entonces, las top plays, no sé si se subirán antes del domingo, no lo creo, porque no tenemos tantos como para hacerlas. Y bueno, esto ha sido Bría, esto ha sido Trickshots y ESP. Y esto es todo el vídeo, saludos y hasta otra.